Factores locales aunados a la actividad de la zona de convergencia intertropical generan condiciones inestables en la atmósfera sobre el país. Además, la onda tropical número 40 se posiciona sobre Panamá y estará arribando a nuestro país este mismo día en periodo nocturno, por lo que se presentan aguaceros con tormenta eléctrica en regiones como el Pacífico Sur, donde pueden ser muy fuertes de manera localizada, especialmente en las montañas. La onda tropical número 40 ingresó al país al final de la tarde e inició de la noche, lo que estará favoreciendo a incrementar la cobertura nubosa. Esta onda está arrastrando una masa de aire húmedo que va a contribuir para reforzar las precipitaciones del día martes también, por lo que se pide especial atención en esta zona donde esperan las lluvias más intensas. Para este lunes, factores locales, además de la cercanía de la zona de convergencia intertropical, estarán favoreciendo para que tengamos aguaceros aislados con tormenta eléctrica en la región del Pacífico, también en el oeste y norte del país central, así como también en las partes montañosas del Caribe y la zona norte. Estos aguaceros y tormentas eléctricas pueden ser muy fuertes de manera localizada, especialmente en las partes montañosas del Pacífico Central y también en el Pacífico Sur. Además de eso, tenemos la zona tropical número 40, que esta mañana se posiciona al centro de Panamá y esperamos que ingrese a nuestro país hacia el final de la tarde y durante el periodo nocturno de este lunes. Esta onda tendrá el efecto de aumentar la cobertura nubosa y generar algunas lluvias dispersas en el sector del Caribe durante la noche. Además, tenemos una masa de aire bastante húmedo que está arrastrando esta onda tropical consigo y esta masa de aire húmedo va a estar favoreciendo a que también este martes tengamos un reforzamiento de las precipitaciones en nuestro país. Debido a lo anterior, el Instituto recomienda precaución por saturación de alcantarillado en lugares propensos a este tipo de inundaciones, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta debido a la posible caída de ramas de árboles en dioeléctrico, entre otros. Estas ráfagas pueden alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora en algunos casos aislados. Recuerde que las situaciones de emergencias, comunicarlas al 911.